Porque es un agujero negro No Pero quien te mataron oye Inevitario, inevitario explica si no es divertido Venga, no estamos cerrando la prin... No, no, no Lolazo, no cerramos el musical Es que es una estrategia Digo, Excelsior Una mierda Reládate, Excelsior Can, mira ahí Reládate Pero es que quien se pone a cerrar esto Inútiles Peor es que los manes de la planta Para esto como si ingeniero dice Los odio a todos No saben ni hacer chinching Y ahora se quiere hacer sepen No, y no cerraron No cerraron El equipo somos todos Y después quesito Ay, rompieron la mira Dimos, mira Fui yo Como una hueá Perfecto Estamos luego, adiós Hoy, hoy Hoy no es el día Cita Hay gente para Cita Cita Noo Quesito, sí Quesito Voy a recargar Cubridme Habitación Habitación Excelsior Punto 3 Repila en marcha Vaya subiendo suave Visor inteligente activado Sigue en la habitación No hay glass, peor Peor, ¿qué es un glass? De puta Está en la glass horrible Tengo el inhibitor Uy, no jodas Buenísima, Excel Voy con Excel Ay, por la habitación Ay, yo pensé que habías matado de habitación, Excelsior Cuidado que en la habitación está Marqueme el inhibitor, Excel En la habitación En la habitación Tellez Si hay una osa Afuera es las ventanas ¿De dónde está el diffuser? Ah, ya Ahí está En el punto rojo Ahí, ahí Lo tenemos Eh, puedes No sé Escopeta desde abajo, ¿no? Protegerlo desde abajo Teniendo cuidado Oh, eso me gusta ¿Puedes ver el diffuser Tú desde alguna cámara? No Solo sé que está en bomba B Que lo pingue otra vez Que si, si puede No, lo tengo ahí Lo pego es que si no lo ves Eso, ahí, ahí No, es la pena poner La C4 C4 por aquí Cuidado a Tellez What? Él está haciendo rápido Tiene C4 ¿Tiene C4 o Tellez? Sí, tengo C4 Ponlo, ponlo abajo El tiempo acaba en 10 segundos Cerca a bomba B Entró Ya está en bomba B Lo cogió No, ya cogió así Está en el punto rojo Está exactamente Ahí en el punto rojo Ay, no, nos mató Límite de tiempo Súpera ¿Qué va? ¿Estaba afuera? Todos los enemigos Vamos a entrar Como rompieron Estrategia Mierda Mierda Hay una alarma en Alemania Si se acercan a la puerta de Alemania Le pita Van a brichar Ya brichearon ¿Por cocina? Gente, hay gente ¿Dónde es cocina? Ah, ya sé Es abajo No, es un imbécil No, es un imbécil No, me disculpe Kesito Ya ¿Están en brich? Muerto en breve Creo que lo maté Yo maté al que estaba en posible Ay, maldito Eh, box por CCTV El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Uy, ojo, ojo Con la ventana ahí Ok, no Ok, ok Droneando punto tres Y escucho uno por Alemania Pero no sé si está dentro O está en hatch Estoy Droneando por hatch de Alemania Muerto uno de que está en el bridge Recuerden que box viene por CCTV Cuidado, workshop Ellos, cuidado Está abierto el bridge Y Alemania creo que hay uno No estoy seguro Te dronearon Te dronearon Te dronearon Te dronearon Te dronearon Por la espalda ¿Quedo aquí? Yo te digo Si caen Uno por workshop Muy bien Se tiraron por Alemania ya Punto rojo Muerto en Tadda Y ahora eso lo que era El de Alemania Buenísima Buenísima Enemigos eliminados Buena Quesito Buena Quesito Quesito excelente Quesito Espera un segundito Yo pongo aquí la run Y ya me hablo Creo que por azules Ventanas Mira pues Rompes acá Y el costado Para que tengas ángulo A todos los pisitos De las escaleras Uy bueno rea Que entonces toca como Están droneando cocina Puede que ataquen por cocina ¡Hue puta! Uy Que bueno rea ángulo Que buena que sí Yo tengo un C4 por si acaso Están abriendo aquí pin uno Están en cocina Están sí Como abriendo por cocina ¿Ya abrieron cocina? No todavía no No sé compañero Pero sé que están en cocina Sí escucho En cocina Abriendo cocina Sí están en cocina Tres en cocina Me avisa si pasa por la puerta Por la puerta de cocina Me avisa Los atacantes han encontrado Una bomba Defiéndanla Ah ok No 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 han pasado Confío en ti Nada Tengo ahí el Diffuser A la vista Hay gente droneando El tercer piso No todavía nada Toso Creo que hay uno por Por escaleras Están abriendo por aquí Chaquetas Yo sigo con el Diffuser Yo creo que se dropean Sí ya se dropean Ya se lanzarán ¿De dónde? Por motos Punto tres Azules cayó uno Alguien debe estar en B Alguien ya debe estar en B Sí hay gente en B Pin dos Pin dos está el bug Sigue ahí Sigue ahí Está Está en toda la esquina Teyes Le puedes pushar Yo tengo el Seax aquí No me necesito pushar Ah ok Ya vi Hay uno en cocina todavía Hay uno en cocina todavía Pin dos Uno en cocina No sé si dropea Si entras hacia el túnel Que si tú me avisas Por favor Dale dale En pin dos Está brava Y ram Se lanzaron Se lanzaron Dos en dos El tiempo acaba en diez segundos Te he pushado a la puerta Te he pushado a la puerta Te lo marco en rojo Cinco segundos y fuera Ya Ya marco en rojo Yo tengo el Diffuser Tranquilos Bien 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 Se ha superado el límite de tiempo ¿Cómo estamos controlando esta partida? Oye Qué buenas cámaras Ay Le pegué y no murió No tiene nada Puede ponerla Open it Buenísimo Aquí en rojas hay uno Tengo gente aquí en construcción Ok Voy a abrir construcción ¿Dónde? Está ahí Cura niña por otra puerta En escaleras hay gente ¿Puedes destruir el Cap-Chan por favor? ¿Está en escaleras? El Sedaxt está en línea y funcionando ¿Está aquí en escaleras? Se construyó Ah, ehh... Detrás sí ¿Por qué miras las escaleras? No nos queda un enemigo ¿Está en escaleras? No, las que mal apuntó Buenísima, que tiró Detrás de los Ush, no Ush, quesito De nuevo, chachos Buena, quesito Te amamos Que bueno Igual, igual Ay, quesito Uy, quesito Reconociendo Allá la excesión Quesito